Así es, venimos a compartir la música en el aniversario de su ciudad, 131 años, ¿no? Bueno, justamente el año en que se cumplen 110 años, el nacimiento de Aníbal Troilo, de Pichuco, por lo cual estamos haciendo un programa que comprende todas obras en su totalidad de su autoría, con diferentes poetas, algunas de ellas que van a cantar Gustavo y Meri, que son los cantores estables de la orquesta, y algunos de los temas como Queja de Bandoñón y Fechoría, una milonga de Troilo y un tango de Juan de Dios Filiberto que Pichuco lo elevó a la altura de Clásico con su versión, que lo van a bailar Esmeralda y Walter, que son los bailarines de la orquesta. ¿Cuáles son músicos en escenario? Y en escena la orquesta tiene, para que no me acuerden, yo los novemos todos los días, pero te los voy a tener que enumerar, hay cuatro bandoñones, cuatro violines, son ocho, viola y violonchelo, diez, guitarra, flauta y piano, once, perdón, trece y catorce con el contrabajo, sí, catorce, catorce músicos. Es muy interesante, ¿no? No están, pero está bueno porque uno cuando arregla, que en el caso mío yo hago 99% de los arreglos que tocamos, esos colores de esos instrumentos me dan un poco más de versatilidad a la hora de escribir la música, ¿no? ¿Cuánto hace que están con esta orquesta? La orquesta se funda en el año 92, en 1992. Hasta el año 2000, más o menos, está como director Carlos Nieto y del 2003 al 2009 está Osvaldo Piro, interinamente Octavio Brunetti antes de Osvaldo Piro y a mí me convocan en el año 2010 para dirigir, o sea que yo hace catorce años ya que estoy como director artístico. Además de director sos músico. Sí, soy bandoñonista, sí, así es. ¿Estás en la figura de director ahora o...? Sí, estoy en la figura de director, exactamente, exactamente. ¿Hay bailarines también o no? Claro, está Walter y Esmeralda que van a bailar un tango y una milonga, exactamente. Sí, que es incompleto, bailarín, cantante y el músico. Como siempre digo, lo bueno de la orquesta que ofrece las tres patas del tango, que son la música, la poesía y la danza. ¿Algo más para decir? No, que básicamente estamos muy contentos de poder venir acá. Vinimos acá, me acuerdo, en el año, si mal no recuerdo, creo que el año 2006, y desde esa época que no venimos, lo cual es un montón de tiempo, y para nosotros es importantísimo poder ir a ofrecer y a compartir con ustedes, digamos con ustedes, en este caso con General Deza, pero las veces que nos toca ir al interior porque la orquesta es provincial, la orquesta pertenece a la provincia, a los contribuyentes de la provincia de Córdoba. Así que siempre que podamos salir es una alegría muy grande para nosotros.